Muy buenos días, tardes, noches. Es para mí un horrido placer presentarles nuevamente y de nueva cuenta tres aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por los suscriptores, historias que la gente cuenta. Son muchos los relatos que nos envían día a día y les agradezco enormemente el apoyo. Ya que son ustedes quienes hacen este canal. Por otro lado, les pido comprensión y paciencia, ya que nos tardamos demasiado en adaptar sus relatos y subirlos al canal. En ocasiones, hasta tres meses después de que nos envían su historia. Pero tratamos de tenerla lo más pronto posible. De igual forma, tanto en este canal como en Relatos del Inframundo, seguimos subiendo sus experiencias reales, por lo que solo me queda pedirles que estén al tanto de los videos en los dos canales. Sin más por el momento, apaga la pequeña luz de tu habitación. Esto es Inframundo. Comenzamos. El Monasterio El Monasterio Historia basada en un hecho real Muy buenas noches, Inframundo. Antes que nada, les agradezco por leer mi correo y prestarme unos minutos de su tiempo. Me llamo Jaco y me he decidido por escribirles desde España, dado a que un compañero de la universidad, originario de la zona de Guanajuato, México, que se encuentra en mi país de intercambio, me describió el canal recientemente. Aún de estar suscrito desde hace poco, ya he visto una gran cantidad de geniales y aterradoras historias, de las cuales aspiro a más, según avance mi seguimiento del mismo. Precisamente es gracias a este amigo y a estos relatos que opté finalmente por aportar también mi granito de arena desde el otro lado del océano. Pues en su canal de Inframundo, casi todo lo que se cuenta le sucede a personas aledañas de América del Sur. Como es lógico. Pero, más aquí en Europa, también ocurren eventos excepcionales y ocasionalmente de profundo terror, de los cuales yo varias veces he sido testigo directo. Tanto en mi tierra natal, como en otros lugares de mi país, e incluso durante una breve estancia en Inglaterra. Y que, si se da el caso de que al final decidan compartir esta historia, espero ir narrando en ocasiones futuras. Soy originario del noreste peninsular, la ubicación más agreste, montañosa y aislada de la geografía española. La cual posee una fama propia de ser ubicación nacional de los eventos paranormales. Y no sin justificar, pues aquí, cada año desaparecen el doble de personas que en todos los otros territorios juntos del país. La mayoría en extrañas circunstancias que nunca llegan a resolverse. Toman lugar los fenómenos climatológicos adversos, a causa de un persistente microclima en el que destacan las neblinas, las lluvias tormentosas y los fuertes vientos. Además, contamos con un amplio repertorio de leyendas y relatos de transmisión oral. Los cuales están llenos de seres y fantasmas en los que todavía, a día de hoy, se cree y se siguen contando a los niños a modo de advertencia. Pues aquí, de donde procedo, en verdad se cree en ellos. Para ejemplo de esto, puedo dar yo mismo propio testimonio. Dado a que, a lo largo de toda mi vida, he sido esa persona a la que siempre le pasan cosas anormales. Me considero como el típico individuo que está en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Mi primera historia, que debo aclarar es 100% real, se remonta en el año del 2009, cuando yo tenía nada más y nada menos que nueve años. Cuando todavía vivía en la aldea en donde pasé mi infancia, teníamos la costumbre de que cada domingo acudíamos a misa, por parte de todos en el lugar. Éramos solo unos pocos niños los que nos saltábamos la norma. Preferíamos huir con las bicicletas al bosque comarcal para jugar a nuestro antojo y librarnos de los aburridos sermones del cura. Pero para mi desgracia, mi abuela, una mujer profundamente religiosa, encargada de coser los hábitos y vestimentas de los santos, en cuanto se enteraba de mi rebeldía, me obligaba a rezar un rosario a modo de castigo. Más eso, no me impedía que continuara con mi rutina, y cada domingo de la semana, yo decidía volver a escaparme, hasta que finalmente se hartó, y cambió mi castigo enviándome a servir a las cocinas de uno de los monasterios de la zona, concretamente el más antiguo. En mi compañía, como si se tratase de un complot perfectamente organizado, algunos de mis compañeros de juego me siguieron a la penitencia. Un total de cinco niños de entre 9 y 12 años, fuimos llevados desde entonces, cada domingo a ayudar en la preparación de alimentos para los residentes. Como así también hacernos responsables de la limpieza y la manutención del viejo edificio medieval. Yo concretamente fui el elegido para limpiar los pasillos, cepillar las alfombras y abrillantar los candelabros que siempre debían estar encendidos sin importar la hora. Era un corredor estrecho, oscuro, ubicado en la parte menos hábil del complejo, y nunca transitado por el personal ni los visitantes. Sus suelos estaban cubiertos por una gruesa alfombra roja, siempre impecable pese a llevar años o quizás siglos sin tocarse. Ese pasillo era precisamente el que nunca debía de quedar sin luz. Algo que a mi parecer era absurdo, dado que finalizaba en un muro vacío, sin puerta, sin ventana, que ni tan siquiera tenía un par de columnas como los otros andares tenían. Por esa razón, el día que tropecé con uno de los candelabros de suelo, haciéndolo caer, con sus tres velones blancos, poco me importó. Con pocas ganas de trabajar, llevé unos paños calientes y empecé a frotar la cera derramada. Estaba en eso cuando un viento gélido recorrió mi espalda que me hizo erizar los pelos de la nuca. Allí no podía haber corriente, pues como les dije anteriormente, era un pasillo largo carente de puertas o ventanas completamente vacío. Primero se apagaron las tres velas siguientes al candelabro derribado, luego las tres siguientes y así sucesivamente hasta que la oscuridad empezaba a envolverme. Fue entonces que de la nada apareció un monje con un velón entre las manos. Pronunció una oración en el tradicional latín y el frío cesó. Como así también dejaron de apagarse las velas. Poco a poco el hombre ya mayor empezó a prender de nuevo las mechas con su vela, hasta que todos los candelabros, incluyendo el que había tirado, volvieron a iluminar el sitio. Posteriormente, él se dirigió hacia mí para hacerme una pregunta bastante peculiar. Me preguntó si conocía el significado del fuego. Debido a mi edad, yo todavía no tenía conocimiento sobre los misterios de este mundo, por lo que mucho menos sabría responder una pregunta de esa profunda magnitud. Lo único que conocía eran los cuentos de miedo que nos contaban a los niños alrededor de la chimenea durante las cenas familiares o celebraciones anuales. Justamente fue eso lo que le respondí. Él me miró en silencio mientras me ayudaba a levantarme del suelo, para luego terminar de recoger los restos de cera de los paños. Posteriormente continuó preguntándome si sabía por qué nos contaban esas cosas alrededor de una hoguera. Yo respondí con mi lógica e inocencia, que para estar calientes y ver mejor la noche, a lo que él contestó afirmando que era para alejar el frío y las sombras. Fue en ese momento que un tenebroso sonido atravesó mis oídos, haciéndome sentir miedo. El monje se percató de mi incomodidad y me acompañó hasta uno de los patios, justamente hasta el que disponía de una pila bautismal de la que sacó agua. Luego de haberme preguntado si estaba bautizado, salpicó por mis hombros y cabeza. Después se sentó en uno de los bancos de piedra para ponerse a mi altura. Mirándome con sus ojos cansados de viejo, me empezó a relatar los motivos de por el cual el fuego gozaba de tanta importancia. Como así también la razón de que dicha zona tuviese que estar siempre iluminada por la luz de las velas santificadas. Me contó que hace mucho tiempo en dicho monasterio había residido la hija de un noble llamada Catalina, quien siendo mujer y segunda en el linaje según la tradición, lo más correcto socialmente era que se convirtiera en monja para honrar a la casa de Lemos, de la cual formaba parte. Pero los planes de Catalina eran otros, dado a que se enamoró perdidamente de uno de los mozos quien, además de no ser nada más noble ni poderoso, era de raíz musulmanas. Algo inadmisible para los integrantes de la familia Lemos. Tras innumerables encuentros escondidas en los prados del monasterio, Catalina finalmente quedó embarazada. Como era de esperar, una de sus compañeras monjas no tardó en enterarse para así contarle sobre eso al padre de la muchacha, el duque de Lemos, don Rafael el Orgulloso. Sintiéndose deshonrado e iracundo ante la situación, se dejó llevar por su colérico carácter y enjauló al joven enamorado con intención de poner fin a su vida al amanecer del día siguiente. Pero por fortuna este logró fugarse al llegar la noche. Don Rafael sentía una inmensa furia, pues estaba padeciendo la deshonra para la casa de Lemos. Ineptitud de su guardia. Su hija embarazada de un bastardo que acababa de fugarse y en el momento en el que ese bebé naciera, la iglesia católica les daría la espalda por haber mezclado lazos con un musulmán. Es así que no le quedó alternativa. En la oscura noche y cuando los pasillos del monasterio quedaban prácticamente vacíos, el duque Lemos llevó consigo un cuchillo de la cocina y sorprendió a su hija, quien resistiéndose lo obligó a arrastrarla hasta el rincón más oscuro para que nada ni nadie fuese testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. En ese pasillo, Don Rafael clavó dos veces el cuchillo, una en el vientre atravesando a una prematura criatura y otra en la garganta de la joven, quien falleció en el acto. El noble acusó al mozo fugado de tan horripilante acto después de que los monjes encontraron a Catalina sobre la alfombra que, según ellos, se volvió roja para siempre de tanta sangre que emanó de su cuerpo. La misma manera en que esa alfombra llegó hasta nuestros días, también llegó la canción popular que las monjas del monasterio iniciaron con sus fundamentadas sospechas acerca de lo que realmente había pasado. Hermosa Catalina, novia de un buen moro, fue muerta por su padre con un cuchillo de oro. Mas no era de oro, ni era de plata, solo fue un cuchillo de pelar patatas. El mozo apareció una semana después, ahorcado de las cuerdas de las campanas de la capilla. Destrozado de dolor, el pasillo en donde se había cometido el brutal crimen fue puesto en oración e iluminado por velas por siempre. Pues el duque no solo le había quitado la vida a su hija y a su futuro nieto, atrayendo a la oscuridad, sino que al acabar con la vida de un bebé no nacido, había cometido el mayor de los pecados. Sentenciando así su alma a vagar entre las sombras de su crimen una vez fallecido. Por ello tenían el pasillo siempre iluminado, porque entre esas cuatro paredes estaba atrapado el duque de Lemos, don Rafael, el que fue tan orgulloso que al final de nada le sirvieron sus actos. Pues tanto la historia como la nobleza y como su amada religión por la que sacrificó tres vidas, le llevó a convertirse en una perversa sombra de las que siempre hay que guardarse. Pues las sombras no existen por sí solas hasta que nosotros con nuestros actos mal elegidos las invocamos y nos transformamos en ellas. El fuego era la luz que mostraba su verdadero rostro, que iluminaba la perversión de sus actos, daba confort y purificaba a los espíritus con fin a que algún día se quemasen en ella y desaparecieran. Ese era el motivo por el que ese pasillo siempre debía de estar con fuego, la misma manera en la que a los niños como a mí se les narraban las historias de tiempos y situaciones oscuras en reunión y con fuego. Cuando terminó su historia, me quedé sin palabras. No sabía qué o cómo hacer, por lo que volteé la cabeza hacia el tétrico pasillo y les juro que lo que vi fue terrorífico. Entre la oscuridad iluminada distinguí una sombra más negra y densa que tenía forma humana, la cual me miró tenebrosamente con unos ojos fríos y sin vida. Espantado, le pregunté al monje qué debía hacer para alejar la terrible aparición, a lo que éste me dijo que pronunciara unas extrañas palabras. Va de reto umbra, las cuales apenas pronuncié, ese ente desapareció. Al acabar la jornada de un día tan interesante como aquel, tocaron las campanas de las nueve para indicar nuestra ida a casa. De igual manera que les aseguro haber visto a esa horrenda sombra de don Rafael. Juro que al elevar la vista al campanario antes de desaparecer en el bosque comarcal con mis compañeros, vi tres siluetas difusas, una de ellas diminuta y pegada a otra de mayor tamaño que, abrazada a su otra semejante, reflejando cierta luz desde los huecos de las campanas que de fondo sonaban. Espero que mi relato haya sido de su agrado. Les vuelvo a mencionar que es una experiencia real y posteriormente les enviaré más. Se despide su amigo Jaco desde España. Les mando un gran saludo. La carreta de la parca Historia basada en hechos reales Contada por Carol Vargas Buenas noches, inframundo. Te escribo este pequeño relato sucedido a mi esposo. Soy tu seguidora y me encantaría escuchar este relato en tu canal. Desde ya, muchas gracias. Es la primera vez que me animo a compartir este relato. Le sucedió a mi esposo hace ya unos 16 años y el cual es 100% verídico. Mi esposo Eddie es médico. Cuando él salió de la facultad y debió prestar su servicio social, fue asignado a una comunidad llamada San Antonio, ubicada en Bluefield, Nicaragua. Esta es una zona bastante alejada del casco urbano. Toma un aproximado de ocho horas en caballo para llegar hasta el lugar donde está ubicado el puesto de salud. Una de las noches que le tocó estar de guardia, ya cerca de la medianoche, al no haber pacientes que atender, decidió recostarse y descansar un poco en una hamaca que colgaba en un pequeño pasillo dentro del puesto de salud. Era ya casi la una de la madrugada cuando un sonido de una carreta jalada por caballos interrumpió el silencio de la noche. En ese momento los perros de los alrededores empezaron a ladrar de una manera poco usual. Y de manera insistente, pensando que se acercaba a algún paciente, Eddie quedó atento escuchando cómo se acercaba a la carreta. Pero sin levantarse aún de la hamaca, el sonido se acercaba lentamente. Y cuando por fin llegó a la entrada del puesto de salud, se escuchó que una persona descendía de dicha carreta. En ese preciso instante los ladridos de los perros se detuvieron casi por arte de magia, dejando la madrugada una vez sumida en un silencio sepulcral. Esto fue algo muy extraño, y con un desconcierto mi esposo se quedó quieto esperando a que alguien se identificara como paciente. Pero pasaron un par de minutos y no hubo quien lo hiciera. Luego de esa pausa incómoda, se empezaron a escuchar pasos, acompañados por el inconfundible sonido de espuelas. Estos pasos se dirigían hacia la entrada principal, y una vez que llegaron, ahí se detuvieron. Más nadie atinó a golpear la puerta. Unos segundos más tarde se escucharon nuevamente los pasos avanzando, pero esta vez dentro del puesto de salud. La puerta permanecía cerrada, y estaba completamente seguro de esto, pues esa puerta rechinaba fuerte al abrir o cerrar, cosa que no pasó en ningún momento porque eso era algo imposible. Para estas alturas, mi esposo se encontraba enrollado en la hamaca y paralizado del miedo, sin poder reaccionar. No le salió la voz para gritarle a su compañero de guardia que se encontraba descansando en el consultorio del pequeño puesto. Estaba aterrorizado cuando sintió que esa persona que entró estaba ahora de pie justo al lado de su hamaca. Sentía su presencia, escuchaba su respiración, pero no se atrevió a mirarlo o a hablarle. Sentía que el corazón saltaría de su pecho debido a lo fuerte de sus latidos. Posteriormente, esa persona o cosa se abalanzó sobre él tomándolo del cuello y levantándolo en el aire a una velocidad impresionante, con una fuerza que no era de este mundo. Eddie solo recuerda haber mirado hacia abajo y reconocer su cuerpo envuelto en la hamaca. Al mismo tiempo, su ser, su alma por así decirlo, flotaba afuera de su cuerpo en medio del pánico. Por la confusión y lo increíble de lo que estaba sucediendo, solo cerró los ojos y rezó diciendo, Dios mío, ayúdame. Acto seguido sintió que todo a su alrededor daba vueltas. Percibió su cuerpo adormecido. Cuando volvió a abrir sus ojos, se encontró solo en su hamaca, inmerso en la oscuridad y el silencio total de la madrugada, dando gracias a Dios por una segunda oportunidad, pues él está convencido que ese espectro era la misma parca. Mi abuelo y el diablo basado en hechos reales. Buenas noches, inframundo. Mi nombre es Miranda. Soy de Honduras. Quiero relatar mi experiencia con lo paranormal, ya que en estos días han estado sucediendo cosas trágicas en mi familia y la estamos pasando muy mal. Comenzaré contándoles que cuando mi abuelo era joven, junto con dos amigos más del pueblo, sonrieron la curiosidad por saber cómo se podía hacer pacto con el innombrable. Mi abuelo tenía un tío por parte de su papá. Él se llamaba Antonio. Justamente este le confesó a mi abuelo que él era pactado con el diablo y que el contrato ya estaba por terminar, por lo que quería dejarle a mi abuelo unos libros de brujería, medicinales y uno llamado libro negro. Luego de entregárselos, nunca más volvieron a saber de él. Cuando mi abuelo les contó a sus amigos de esos libros y del tío Antonio, ellos quisieron comprobar si era cierto y quedaron en reunirse a la medianoche bajo del puente a la orilla de un río. Estando ya todos reunidos a la hora indicada, comenzaron a hacer el mencionado ritual, cuando de pronto se manifestó un fuerte remolino junto a un viento helado y con mucho terror vieron desde su interior salir a un hombre de traje negro en un caballo exageradamente grande con unos ojos que parecían brazas de fuego. Los amigos de mi abuelo no podían dar crédito a lo que estaban viviendo. Salieron corriendo dejándolo solo. Aquel hombre le habló con una voz muy resonante y le preguntó si estaba dispuesto a hacer el pacto, asegurándole que le podía dar lo que él deseara a cambio de entregar a su primer hijo varón. Mi abuelo solo tenía hijas, cuatro para ser exactos, por lo que se negó. En ese instante cayó como en un sueño y ese ser lo llevó a una residencia donde había un jardín hermoso, frutas, animales y lujos de todo tipo. El espectro le volvió a ofrecer todo eso si hacía el dichoso pacto. Sin embargo, mi abuelo se siguió negando. El diablo le dijo que entonces siempre lo iba a atormentar y que no quedaría satisfecho hasta que lograra que alguno de sus hijos aceptara hacer el pacto. Mientras tanto, casi todo el pueblo se movilizó buscando a mi abuelo. Pasaron casi nueve días hasta que lo encontraron delirando a la orilla de aquel río, rasguñado, golpeado y todo sucio. Mi abuela cuenta que estaba poseído por lo que tuvieron que encadenarlo. Entre tanto, las personas de la iglesia hacían vigilia orando día y noche hasta que un día el padre de la parroquia decidió ir a verlo. El sacerdote reconoció que estaba poseído y les dijo que tenían que orar mucho. Cuando él comenzó a orar y a bendecir lugar, esa noche la casa se llenó de lechuzas alrededor. Al día siguiente, una carreta con un buey se estrelló en el cerco. Lo tomaron como un signo del demonio. Aún así, el sacerdote no dejó de orar durante esos días. La última noche que realizaron las oraciones estaba lloviendo fuertemente. De repente, escucharon que alguien llamó a la puerta. Mi abuela iba en camino para abrir cuando el cura le dijo que no lo hiciera. Acto seguido, el cura preguntó de quién se trataba y qué es lo que quería. Una voz estruendosa le respondió que lo dejaran entrar. Ante la negativa de los que estaban en la casa, se escuchó un alarido tremendo que hizo que se petrificaran todos. Inmediatamente, el sacerdote decidió colocarle el cordón de San Francisco a mi abuelo, a la vez que les ordenó a los presentes que rezaran con todas sus fuerzas. Mientras eso ocurría, se escucharon gritos y lamentos espeluznantes que se iban alejando lentamente del lugar. A los días siguientes de ese suceso, mi abuelo despertó. Él decía que casi no se acordaba de nada de lo que había sucedido, aunque al paso de los días fue recuperando la memoria, recordando todo a la perfección. Él falleció hace ya doce años, nunca volvió a salir de la casa ni visitaba la iglesia. Como así jamás, se quitó el cordón de San Francisco que el sacerdote le colocó esa noche. Sin embargo, él aseguraba que después de su fallecimiento, mi familia quedaría desprotegida y quizás sus palabras fueron ciertas. pues desde que él ya no está, en nuestra familia comenzaron a pasar muchas cosas malas. Manifestaciones de entidades, fallecimientos trágicos, familiares de los que nunca hemos vuelto a saber. Mis tíos estuvieron orando durante una semana. En ese tiempo decidieron quemar los libros que le obsequiaron en aquel entonces a mi abuelo. Se deshicieron de todos excepto del libro negro, pues nunca se supo qué pasó con este. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado mi relato. Si el video te gustó no olvides suscribirte, darle like y compartir. Me ayudaría bastante. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas Buenas noches y hasta la próxima. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales enviadas por ustedes el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento me despido no sin antes desearles dulces pesadillas buenas noches y hasta la próxima.